Superamos la primera noche looteando Rozork y luego nos vamos para la segunda que tenemos 3 minutos para llegar a... Hola si quieres Como queráis, no, no, como queráis, a mi me da igual, yo vengo aquí a... Yo lo digo por lootear algo antes de irnos aquí a Rozork No, si, 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 eso seguro, o sea necesitamos... Vamos a Rozork, vamos a tope Tengo miedo Vale, eh, que te iba a decir, la pantalla ya está bien para el iPad, pero yo lo estaba explicando antes Que... ¡Hostia, tengo el lanzamisiles! Uh, ya Que guay Pero... Que te iba a decir, que los botones me voy a tener que acostumbrar, tío, porque ahora los tengo en diferentes zonas, tío ¿Y como es eso? Porque la pantalla de... no estaba ajustada el juego a la pantalla, entonces ahora sí que está ajustada Ah, vale, vale, entiendo Ahora es mucho más... ahora está hasta los bordes, pero los botones me los has de configurar un poco Entonces lo he vuelto ya a configurar, pero aún así no quedan en el mismo sitio y me tengo que acostumbrar Claro ¿Qué he cogido? Ah, un cuchillo Digo, ¿qué es esto? Oye, pues... ni tan mal que haya yo encontrado un RPG aquí ya en la primera casa Yo la verdad que modo zombie he jugado muy poco, ¿eh? Nosotros le hemos pegado fortísimo a la primera... a la primer modo Sí Estuvo guay en su día, pero claro, ya llega un momento en que... te aburras No, este nuevo está muy guay Vale, yo también tengo un lanzapollas de estos Hostia Qué guapo, tío, se ve así con el color de la maderita y todo, que bien hecho está el RPG ¿Qué? Mira, tengo aquí la granada de nitrógeno también A mí me encanta el modo zombie 20 segundos, ¿eh? ¿Quieres cada uno a una casa o juntos? Juntos Vale Granada de nitrógeno también Pues vamos a agruparnos que después no podremos salir Vamos Sí, eh... de hecho podemos ir donde estás tú, Paul, porque es la zona más cercana a... Vale Voy a dejar el bazooka este, que no me voy a apañar Cógelo, Paul, si quieres Ah, pues sí Guau, no me da tiempo ahora de ir por allá, ya Queda, queda, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí Queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí Aquí no hay escardina Oye, la escopeta viene muy bien, ¿eh? Para... para estos primeros... Nico, estás un poquito lejos, ¿eh? La escopeta viene bien Acordaros de que no podéis estar en el... ¡Esto es lo que hay aquí abajo, chaval! Me estoy dando cuenta ¡Madre mía! ¡Madre! No veo nada, tú Yo tiro una... ¡Uro todo! Métela por las escaleras, las granadas esas van de lujo Y las de nitrógeno Sí Es que hay un montón... He bajado la aceleración con un montón de... ¿El antíloto es mejor usarla ahora o luego? ¿El qué? El antíloto, la jeringuilla esa Espérate, que no te escucho con los disparos Cuando quieras, no sé La jeringuilla La jeringuilla no La jeringuilla guardatela para la segunda noche mejor Que va a ser más frenética y más duradera ¿Más? Duradera, es que ha venido un montón La tercera, tío... Siete minutos, así, tipo ¡Joder! ¡Dios! No escucho nada, loco Nada más que hay un MP Pero bájate el volumen, hombre ¡Claro! ¡Hostia! A ver, ahora cuando termine este modo Explico también otra cosa que he descubierto Pero ¿por qué estoy todo el rato cambiando de chaleco? Es que no entiendo Vale ¿Qué es eso? ¡Chito! 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 ¡Perretes! ¡Váis! 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 ¡Hostia! ¡Qué bellos, tío! ¡Vamooos! ¡Madre del amor hermoso! ¡Perrito! ¡Perrito! ¡Perrito bueno! Es que no se me recoge las cosas, tío ¡Perrito! ¡Dejadme vivir! ¡Joder! ¡Los putos perros! ¡Madre mía de Dios! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Dejadme vivir, tío! ¡Joder! ¡Es más complicado, eh! ¡Joder, para los perritos, ¿no? ¿Que era otro modo? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es súper frenético, tío! ¡Imagínate, este en individual! ¡Imposible! ¡Madre de Dios! ¡Joder, me curo! ¡Dios mío de mi vida, loco! ¡Pero esos perritos! ¡No, no, no! ¡Que viene una segunda horda, o qué! ¡Yo no tengo nada de vida, tío! ¡Perrito bueno, perrito bueno! ¿Tienes algo para dejarme? ¿Qué quieres? ¡Oh! Hay los estos, los... ¡Toma, faster! ¡Un botiquín! ¡Ah! ¡Coge, cógelo! ¡Madre mía, tío! ¡No tengo balas, no tengo balas! ¡Necesito balas! ¡Ah! ¡Necesito balas! ¡No tengo! ¡Bala de 9! ¿Alguien tiene bala de 9? ¡Es rollo! ¡Tiro RPG, eh! ¡Y le reviento a todos! ¡Dejadme alguna bala de 9! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí no he notado cómo me has cogido el culo! ¡Y estos duran más, tío! ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Vale, chico! ¡No, déjame! ¡Pues un momento, eh! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡De mi alma, tío! O sea... ¡Uf! ¿Pero qué está pasando aquí, tío? ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Armas de verdad! ¡Necesito al... ¿Quién me da... ¿Quién me da un... Un algo, tío? ¿De vida? ¿Un algo te da un gig, cabrón? Pues no sé por qué no lo tengo. Lo habrá trincado alguien. Yo tengo uno, si quieres. Yo tengo vendas. Sí, dame vendas, que no... A ver... Necesito un arma que no sea una UCI, tío. No es pa' tanto. Deja un kit aquí, salí. Toma, toma. ¿Qué tienes? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Queréis ir para la escuela o qué? Para lootear todo lo que podamos y más, pues... La segunda no se va a hacer lo peor que haya en el mundo, ¿eh? Sí, por eso. Oye, ¿cuántas balas tiene el RPG este? Cinco. Seis. Pero dispara de uno en uno, así que tiene que tardar un poquito en recargar y todo. O sea, que bien se ve el amanecer este, tío. Tío, qué guapo, tío. Las sombras, tío. Nos vamos para... Oye, los puntitos esos amarillos serían suyo ir a los amarillos del mapa, ¿eh? Esos son grupos de zombies que nos dan material del bueno si los matamos, ¿eh? Este que hay antes de la escuela. Que digo que las puertas, para mí, que siguen igual, ¿eh? No me digas, tío. Joder. En teoría lo han arreglado. Vale, escuchadme. Las granales de nitrógeno eran para que vayan más lentos, ¿no? Sí. No, he gastado una. Malgastado aquí, pana. Una Beryl. ¿Quién se la queda? ¿Ruidosos? No, cógela. Cógete ahí y toma, te voy a dar balas por si quieres. Por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Vale, de lo ves, sí. A ver, tengo dos jeringas. ¿Quién tiene jeringas? Yo tengo una. ¿Alguien no tiene? Yo tengo dos granadas de nitrógeno. Yo no. Toma, toma, Nico, porque va a hacer falta para después, una que sea. Vamos a una casa, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, pero ya. Dios mío, si es que tampoco es que yo goce de un loot aquí increíble, ¿eh? ¿La escuela? Por mí sí. La escuela es buena, ¿eh? ¿Quedan diez? O sea, quedan seis, nada más. Para los que somos muy noob, ¿los puntos amarillos qué son? Eso, que hay zombies. Estos gordos eran punto amarillo, los que hemos matado ahora. Vale, vale. No, es que veo en el mapa hay unos cuantos. Sí, sí, son eso. Y básicamente te dan loot, te dan armas buenas, porque si no... Solo te encuentras UCIs y un MPS. Ahí está. Buenísimo, la mochila 3 esta. Para aguantar bien de balas. Me la voy a llenar. Eso sí, llevo una mierda de chaleco y de casco. La mochila de nivel 3, no sé para qué la quiero, si no llevo ni un cuarto de mochila. Yo también. Pues aquí tenéis otra, si queréis. Y este modo es demasiado frenético, ¿eh? Sí, son las cosas. Ya te digo, tío. Es que te pones en tensión, ¿eh? 15 segundos, chicos. Vale, ¿y dónde está la gente, por cierto? La gente, quedan 6 nada más, ¿eh? Sí, estarán... Ya te digo. Yo pensaba que nos encontraríamos alguien en la escuela, pero no. Por eso te iba a decir, digo, qué raro que no haya aquí... Ah, eso es porque la gente todavía no le habrá dado tiempo a lo mejor de actualizar. Pero es muy grande, o sea, Pochincavón está dentro del ciclo. Ya empezamos, para arriba. Para arriba. Donde queráis. Bueno, arriba. ¿Qué pasa arriba? ¿No hay mochila? No, sí, 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 mejor arriba, mejor haré. Sí, es que lo mejor es arriba, tío. No, pero digo, el tejado no se puede. ¿Por qué no se puede el tejado? Porque estás en el exterior y entonces te mueres por el gas. Ah, coño, sí. Es verdad. Es gilipollas, ¿eh? A ver, venidme de uno en uno, ¿eh? Yo te digo de ya que a mí las malas no me duran. Tomaros bebida y... Angésicos y eso. Vamos, chicos. Ah, esta la ganamos. Ahora en la segunda empiezan a venir los guardetes. Me tengo que curar. Me mando. Cúrate, cúrate. Voy, voy, vaya. Vale, me mete una jerica, ¿eh? Puta, cabrón. Jeringa. Jeringa. No, la jeringa no te la meta. ¿Por qué? Porque la jeringa es para estar en el exterior. Cuando salgamos o algo, que tengamos que salir porque nos veamos. Pues esto yo no lo sabía. Hostia, putos perritos. Perritos, perritos, perritos. Guapo, guapo. ¿Cómo corren, eh? Joder, macho. Qué estrés. Por favor, me estoy muriendo. No quedaros estáticos. Madre de Dios. Hay que tener balas. Muchísimas gracias, Jesús Mendoza, por los 10 pesos mexicanos. Muchísimas gracias, amigo. Faster, iban a por ti. Espérate, la daré alguna. Joder, con el people, tío. Perrito, perrito, perrito detrás. Detrás, Paul. Cuatro minutos, Samuel, tío. Dios. Se hacen eternos. Estas oleadas se hacen eternas. Madre de Dios. Madre de mi alma. Perrito, perrito. Hostia, te he canchao, eh. Te he canchao. Me ha salvado la vida. Déjame una lata de esas, cabrón. Madre de Dios. ¿Quién me puede dejar una latita? Una latita, faster, porfa. Toma, toma. Hay muchos perros que se buggean en las ventanas y no consiguen entrar en la escuela. No sé por qué. Después, cuando salgamos, veréis que hay un montón de perros ahí buggeados. Oye, estoy sudando, eh. La escuela va a ser el meta de... Sí, sí, totalmente, eh. Madre mía. Esta goleada ya la chuparon. No, no. Y si le hace un RPG, ¿qué pasa? Que no tengo balas, tú. Que no mueren. Le tengo que bantear dos cargadores. Hay balas de nueve. Ah, espérate que... Espérate la broma. Espérate que no tengo balas. ¿Qué ha pasado? Pero vamos a ver, si te va hacía un cargador. Joder. Dos minutacos, vamos. Yo es que no me lo explico, tío. Un cargador. Un cargador y medio, tío. Sí, aguantan un montonazo. No, tío, coge la escopeta porque a mí se me había acabado. Tío, puto perro de mierda, eh. Tío, asco liga. A ver, la granada zombie, ¿para qué sirve? ¿La granada zombie? ¿Para qué es la granada zombie? Esto sale un zombie gordo. No, eso es para la gente. O sea, para los jugadores. Si encontramos uno que está campeando en una casa, le metes el zombie en la cara. Vale. Y la otra... La otra es la que relantiza. Si, la tiras por la escalera cuando pasa por encima. Esto. ¡Eh, que vamos nosotros lento también! Sí. No jodas. ¡Verdad! ¡Verdad mierda! ¡Cuidado! En la escalera la he lanzado. Perfecto. ¡Al siguiente! Es que es raro, no han venido gordos, tío. Lo bueno es que D4 es lo suyo, tío. Nos cubrimos bien. Sí, sí, ya ves. Es bastante sobrado, eh. Yo en las otras he sufrido muchísimo, tío. Es que son muy rápidos los amarillos, esos. Perrito, perrito. Pero mira lo rápido que corren. Madre mía. Madre mía. Está mal el fusilamiento. No, bueno. Tío, se te ponen ahí en la esquina y no te dejan ni pasar. Mira los perros buggeados en la ventana, tío. ¿Lo veis ahí? Ahí dentro, mira. Sí, sí, tío, mira. Mira, mira, bueno. ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Qué cosa más guapo, tío! ¡Vamos más! Mira, mira cómo salta el perrito. Mira cómo salta el perrito. Mira este, mira este. Mira este, no lo mate, no lo mate. ¿Tú a ver? No lo mate yo. ¡Tú a ver! ¡Tú a ver! ¡Tú a ver! ¡Tú a ver! Esto es lo más sembrado que he visto yo en mi vida, tío. Esto es lo más sembrado que he visto yo en mi vida. Ya tenemos un clip. Dios mío. Vale, ¿dónde nos vamos ahora? A ver. Hostia, ya, a ver. ¿Queda más sol? Vale, ¿y los puntos rojos qué son los drops? Hostia, quedó uno a los demás, ¿eh? ¿Los jefes, no? Sí, son los jefes. Sí. ¿Podemos ir a... Hostia, qué frenético. Necesito descansar o algo, ¿eh? Ya, ya, yo también, tío. ¡Ey, Dios! Dios... Dios santo de mi vida, tío. ¡Uf! ¡Faster! ¡Mátalos a todos, faster! Vale, a ver, ¿dónde nos vamos, decíais? ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Qué lo has hecho? ¡Qué gracioso! Voy, voy para allá. ¡Hola, gordo! ¡Gordo! Yo no pienso cantarlo. Paso de él. ¡Gordo! Pues no sé, tío. Es que, a ver, en dos minutos vuelve a hacerse de noche. Ehm... Para la siguiente hora de dada... Es que seguimos estando bien en la escuela, ¿sabes? No sé. Sí, que mejor no hubo ese, ¿no? ¡Aaah! ¡Otro! ¡Eh, amigo! ¡Hostias! ¡Hostias! Vamos a parar un poquito, loco. Vale, escúchame. Y si te doy las balas del RPG... Si es que creo que me quedan... A mí me quedan tres. No, yo tengo, yo tengo. Toma, toma. ¡Volf! Ah, no, yo el tengo el RPG. Vale, pues eso me voy a quitar el RPG. Y voy a empezar a... Ahí tengo balas. Vale. Yo voy a necesitar... Balas del... Del 9. Aquí ha dejado Nico balas, ¿eh? Del RPG, si alguien quiere. Vale. Es que no tengo RPG. ¿Toma, lo quiere, el mío? No, no, no. Es verdad. Pa ti, hombre. Pero, ¿tenemos que irnos a algún lado o qué? Eh... Sí, ahora viene otra modo... Pues volvemos al mismo sitio. Hostia. Hostia. Es que el problema también es que ahora se cierra el círculo, ¿no? O sea, podría mover yo al punto ese que ha marcado Nico, en verdad, pero ya... Uff... Hombre, yo qué sé. O nos podemos meter la jeringa y tirar para allá. Sí, también. Yo tengo... Yo tengo dos. ¿Alguien no tiene? Venga, pues vámonos. Ah, vámonos. Pero marcado el punto. Vamos yendo el punto azul. El punto amarillo y azul. Espera, me estoy metiendo la jeringa. El punto amarillo y azul. Espérate, espérate. ¿No? Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos, que eso es limitado. Ah, pero entonces no vamos. ¿Para allá? Sí, 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 sí. Vamos yendo. Vamos yendo. Y ahora cuando llegue la noche nos la metemos. Cuando 10 segundos, cuando queden 10 segunditos, 5 segunditos, nos la metemos y tiramos para allá. A las casas esas, ¿no? Sí. Yo por cambiar un poco. De todas formas, la zona va a cerrar en breve y nos va a pillar fuera. Tenemos un jefe al lado que lo podríamos reventar también si no nos mata alguien. Quedan dos. Sí. Quedan dos. Vale. Ah, que tenéis un coche y todo. Sí. Se cerra. ¿Quién tuvo la maravillosa idea de moverse? Vale, jeringa, jeringa, jeringa. Jeringa, jeringa, vámonos. Vale. Corre. Dios, que de gordos. Sí, sí, sí. Me voy a la casa, ¿eh? Que de gordacos. Aquí casa os montáis. ¡Ulo, hay un montón de gordos, tío! El coche es el meta. No tiene gasolina, ¿no? No, sí, sí. ¡Ah, no, es verdad, no tiene! ¡Mierda, esto es una mierda! ¡Ulo, ulo, 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 tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Jajaja! ¡Me los llevo, me los llevo, me los llevo! A la casa, a la casa. Me llevo a los gordos. No dan nada los perros. Aquí había una caja de un muerto. Vale, estamos. ¡Oh, qué gordos! Vale, chicos, los que estáis en la caja... ¡Qué gordos! Vale. ¡Uf! Vienen, vienen muchos. Pero muchos hay muchos. ¡Qué gordacos! ¡Ah, espérate! ¡Espérate que no me queda... Espérate que no me queda vacilita. ¡Dios, qué es esto! ¡No, hay muchos, tío! ¡Madre de Dios, qué de gordos! Me meto la jeringa y les mato por fuera, tío. Necesito... ¡Dios, Dios, Dios! Vale, al desmueve al revés. ¡Mueve con vosotros! ¡Oh, no! ¡Los bichos estos, tío! ¡Las arañas estas! ¡No, dejadme, dejadme, dejadme! ¡Oh, voy a morir! ¡No! ¡Una cosa! ¡Hemos ganado ya, tío! ¡Oh! ¡Necesito desigurarme! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Yo también! ¡No! ¡Me voy! ¡Perros! ¡Perros! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Cabrones! No, tío, es que no es el tiempo de tomarte nada, tío. ¡Pero vamos a ver! ¡Mira todos los que hay aquí! ¡Tira aquí un bombazo! ¡Una granada! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! Y para revivir en este modo, ¿sabes? ¡Fácil, eh! ¡Sí, sí! ¡Pero se han alargado todos! ¡Uu! ¡Mucha gente ahí! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ah, perros! ¡No, no! ¡Dejadme! ¡Cabranes! ¡Dejadme vivir! ¡Dios santo, tío! ¡Voy a salvar! ¡Hola, Paul! ¡Hola! ¡Perrito! ¡Perrito bueno! ¡Perrito! ¡Pol no tiene nadie! ¡Yo tenía 20! ¡Tío! ¡Porque me los he cargado todos! ¡Perrito! ¡Hostia! ¡Sí que hay gente ahí! ¡Y por qué no te hace daño la zona! ¡Porque me he tomado nada de esto! ¡Estoy muerto ya! ¡Estoy muerto! ¡Me están comiendo! ¡Me están comiendo! ¡Quedas tú solo! ¡Me están comiendo! ¡Dios mío, tío! ¡No hemos ganado, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Ya hemos ganado! ¡Sí, ya hemos ganado! ¿Ya solo quedas tú? ¡Pero tienes que sobrevivir, eh! ¡Al día! ¡Que voy a sobrevivir! ¡Que no puedo sobrevivir 5 minutos así, tío! ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Corre más, coño! ¡Corre más! ¡Que no corres nada! ¡Hay que plantear otra estrategia, tío! ¡No, no! ¡Se ha sido muy buena la estrategia! ¡Lo que pasa es que hay muchos zombies! Yo creo que hubiera sido mejor quedarnos en colegio, creo yo. Creo que es mejor colegio, ¿eh? ¡No me vais a matar vosotros, cabrones! ¡Me voy a morir por la zona! ¡Por el gas! ¡A mí no me matáis! ¡Muero yo, ¿no? ¡Murió con valor! ¡Dios mío! ¡Dios mío, tío! ¡De verdad, tío! ¡Oye, qué estrés! ¡Qué frenético, colegio! ¡Qué estrés! ¡Joder! ¿Por qué tiene que ser el MVP el Nico si yo mataba más? ¡Porque soy el papi! ¡Faster! ¡Porque ha hecho más daño que tú! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos!